Oh, 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 oh-oh, oh, 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 oh-oh, oh, yeah A XuT-E es un halcóbico, XuT-E está nervioso Tiene alucinaciones de su muchas are, ha ido de hirviendo Esto no puede ser, esto no hay quien lo amote Tiene que llevarse a alguien por delante Sus está furioso, sus está violento, alguien va a pagar sus nervios Se monta una bronca, sus está en el suelo, ahora está contento, muerto No pierdas la cabeza, no pierdas la cabeza, no pierdas la cabeza Gracias por ver el video